Esta es una nueva modalidad ahora ante la necesidad de los consumidores y las consumidoras. Así que las recomendaciones son, por favor, no entreguen nunca una seña si no han ido presencialmente a ver el lugar y tienen algún dato o pueden profundizar algún dato alquilando. Estas redes o estas páginas que son muy conocidas también se prestan, no ellas, pero utilizan sus nombres para este tipo de estafa. Y la verdad que Defensa Consumidor no tiene competencia porque hay que hacer la denuncia en forma inmediata a la Fiscalía Penal de turno porque a través de un juez es donde se puede intervenir o se puede averiguar y profundizar la investigación que de dónde salió esa estafa. Mónica, se han incrementado este tipo de denuncias teniendo en cuenta, digo, la cantidad de alquileres que uno por allí encuentra a altos precios. La gente ve que hay precios más accesibles que puede llegar a alquilar y entonces directamente decide señar. Exactamente, ante la desesperación. Pero está enseñando ante la nada misma porque no hay un referente del otro lado seguro y las fotos pueden ser, y han sido obviamente falsas, los datos del posible vendedor también es falso. Y bueno, no tiene ningún tipo de competencia para hacer una investigación de este tipo. Y no solamente está pasando esto, está pasando, digo, a gente joven, a los adultos, por lo cual creo que uno tiene que tomarse un poquito de tranquilidad y hacer todas las averiguaciones necesarias. Y como hay un refrán que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, porque cómo está el mercado con el tema de los alquileres y cuando salga económico y algo está pasando. Entonces, lo que nosotros, las recomendaciones una vez más, no entreguen ningún tipo de dato, ni dinero a una persona desconocida. ¿Se ha incrementado mucho en este último tiempo este tipo de estafas? Sí, se han incrementado mucho este tipo de estafas, no solamente este tipo de estafas. Sigue habiendo estafas de que la gente quiere comprar algún bien y resulta que después no le llega, no existe, no le mandaron factura, no tenemos ningún dato, no tenemos cuil. Cuando nosotros tenemos datos físicos o algún dato certero de quién es el vendedor, sí podemos actuar. Pero cuando no hay datos certeros, entonces, bueno. O también con las páginas internacionales, porque esta semana hemos tenido algunas consultas que han comprado. Dice, prenda muy económica en páginas internacionales y no han llegado. Bueno, no, es que por ahí también... Es difícil confiar, ¿no? Es muy difícil confiar, pero también las páginas internacionales tienen su sede física. Y como yo siempre digo, bueno, a ver, fijémonos, tomémonos un poco de tiempo para ir averiguando. Gracias. 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 Gracias.